¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el campo? Sigue el temporal, sigue el temporal, pero qué bonito pone todo, bien verdecito, un poquito de frito, ¿verdad? Y aquí siempre mostrándoles las vacas, las novillas, los toros, los toretes, que tiene a su disposición Don Jovel del Rancho La Esmeralda. Recuerden que él, aparte de trabajar con la línea Gear, también tiene girolando, tiene sardo negro, tiene encastes media sangre y de muy buena genética. Ahí él a veces menciona a los hijos de, tanto de madre como de padre de algunos de los toros que ustedes van a ver en imágenes o vacas. Y eso pues ya es una buena garantía. Algunos son de sangre abierta para poderlas mezclar con cualquier otra raza. Y otros pues que él va a estar mostrando ahí de línea lechera. Así es que esperamos, como siempre, que disfruten el video, sus comentarios, ya saben, para consultar precios, escríbanos para poderlos enlazar con Don Jovel. Y repito, eso no es una pérdida de tiempo, es parte de las negociaciones, ¿verdad? Suscríbanse si aún no lo han hecho, queremos llegar a los 63 mil. Y visítenos también en las redes sociales, Facebook y también en TikTok. Así que ahí los dejamos con este video de su canal, El Salvador en el Campo. Torete 60 del 1, es un guir puro de transferencia de embrión. El padre de él es modelo de Brasilia. Torete 03 del 0, él es un guir puro de transferencia de embrión. El padre de él es Zanzao en una vaca radar. Un animal con una gran genética por parte del padre y la madre. Un animal con una gran genética por parte del padre y la madre. Un animal con una gran genética por parte del padre y la madre. Un animal con una gran genética por parte del padre y la madre. Ella es una guir pura, ya tiene dos partos. Ahorita está preñada, va para su tercer parto. Una vaca con una buena estructura física. Muy mansita. Un buen sistema mamario. y buena productora de leche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!